Cuarta carrera del programa, a ver partida, se da la partida Con la velocidad de la internet el grupo TV Cable y salen a pelear la delantera Por fuera Bafana Bafana y por dentro Diamond Song En el tercer lugar también peleando Flashy Lady Con ellos M&M y último Pionono que se ubica allá cuarto Faltan para la meta 950 en la punta Bafana Bafana Medio cuerpo, una cabeza de ventaja Flashy Lady en el segundo lugar que viene igualando Tercero Diamond Song por dentro a tres largos Enseguida Pionono a un cuerpo Diamond Song En el último lugar M&M a seis cuerpos Flashy Lady se escapó, dos cuerpos y medio de ventaja En el segundo lugar Bafana Bafana Tercero Diamond Song a cuatro cuerpos Enseguida M&M a un cuerpo Diamond Song En el último lugar Pionono a seis largos Faltan 450, Bafana Bafana adelante Diamond Song segundo a dos cuerpos y medio Girando la última curva Bafana Bafana por fuera M&M Por dentro avanzando Diamond Song Faltan para la meta 250 Bafana Bafana, Bafana Diamond Song está a uno Faltan 200 Por dentro Diamond Song Al centro Bafana Bafana Faltan 100 Diamond Song Medio cuerpo de ventaja Bafana Bafana en el segundo lugar Faltan 50 Diamond Song medio cuerpo Primero Diamond Song Luego Bafana Bafana M&M Pionono Flashy Lady Y así llegaron 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 Gracias por ver el video.